¡Suscríbete al canal! Un juego de supervivencia de mundo abierto Perdón, que no me salía Que está bastante bien, ¿vale? Al que tenemos que crear un feudo y una dinastía medieval Sobrevivir, construir Gestionar nuestra casa Granjas, animales Está muy guapo, ¿vale? Está muy guapo en la edad media Y el otro episodio The Guild of Dunjuring Dunjonoring, no sé cómo se pronuncia Que creo que os gustó bastante la serie Así que nada, echarles un vistacito, dejadles un like, un comentario Que esas cosas ayudan al algoritmo Y poco a poco YouTube irá recomendando más esos vídeos ¿Vale? Hoy, día especial, segundo mod de la comunidad Vuestro terminado ¿De acuerdo? Pickups Alive Os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí lo tenemos, Pickups Alive Esto es una idea Un momento Esto es una idea de esta persona, de Manuel Denner Que lo leí en uno de los vídeos Me llamó mucho la atención, le dejé un corazoncito Y se lo pasé a... Pues a Vitomic A Mike A Aladar Y les gustó bastante la idea también Y se pusieron manos a la obra Pero vamos, instantáneo Han tardado, bueno, menos de una semana creo En hacer todo Los sprites del... De los enemigos La idea y demás Esta persona Emanuel Denner ¿Vale? Nos ha dicho que estaría guay Que nos pudieran dar... Bueno, que saliese algún enemigo Como los de Enter the Gungeon ¿Vale? Que te sueltan Pickups Y huyen de ti Y tienes que matarlos en un tiempo límite ¿Vale? Sabes que sale la llavecita Creo que también ¿Qué más había? ¿Monedas también? Bueno Los enemigos estos que tienen forma de llave y tal Que huyen de ti Y si les matas Pues te dejan una... Una llave y estaría bien Pues para poder conseguir esos Pickups Que a veces no consigues Bombas y demás Aquí los tenemos Pickups Alive ¿Vale? Es un guiño a los enemigos de Enter the Gungeon Tenemos los peniques ¿Vale? Tenemos las píldoras Tenemos las bombas Tenemos las baterías También tenemos runas Diferentes tipos de corazones Llaves Cartas Y los saco Todos estos enemigos son amistosos ¿Vale? Son amistosos Huyen de ti Y tienes que matarles Pues desaparecen Y te dejan Pues un Pickup de estos ¿Vale? El Tiny Sack creo que es un objeto He's Alive ¿No? A ver Una baratija Trinket El Tiny Sack Si Isaac lo lleva La probabilidad de que aparezca un Pickup Alive Aumenta un 15% La versión dorada aumenta la probabilidad a 30% Y Mom's Box añade un 15% adicional ¿Vale? Esto está bastante, bastante bien Fijaos los sprites Que bonitos Es que se lo han currado Tío Se lo han currado mucho Se lo han currado un montón Así que nada Gracias por tu idea Amigo mío Y a los demás Que estáis dejando un montón de sugerencias Y de ideas En el canal de CreaUnMod Paciencia ¿Vale? Estamos ahora trabajando en una transformación Una transformación que incluye 4 objetos 3 ítems y un Trinket creo Y es una nueva transformación ¿Vale? Ya lo veréis Está bastante guapo También es una idea vuestra Y hay un montón de ideas guapísimas En el canal de CreaUnMod ¿Vale? En el Discord Que lo tenéis en la descripción de este vídeo Hay un montón de ideas Tío Ese canal es una locura Pero una locura de ideas Es una pasada Las ideas que tenéis ¿Vale? Iremos trabajando en ello Así que vamos a probarlo La verdad Me he suscrito Supongo que sí ¿No? Pickups Alive Pickups Alive Vale Vamos a probarlo ¿Vale? New Run Vamos a ir con Podríamos ir con más temas Y así desbloqueamos algo ¿No? Solo he hecho Mother Pues hacemos The Beast No va a ser The Beast ¿No? ¡Eh! ¡Míralo! El primero ¡Qué chiquitito! Perks Bueno, está bien Primera pido la buena Que nos puede venir más Genial para más adelante ¡Qué chiquitín! Vale Por lo que estaba viendo Algunas críticas al mod Que por cierto El mod ha llegado a... ¿Dónde lo veo? Aquí a la portada ¿Vale? A la portada de... A los más populares Fíjate Ayer estaba aquí En el segundo más popular Hoy está el cuarto Que no sé si esto llevará algún tipo de orden Pero fíjate Está aquí De los más populares O sea En 24 horas Y ni siquiera había hecho vídeo Ni nada Una pasada La verdad que Está quedando guapo Esta sección ¿No? Porque son mods Creados por nosotros Que no... Que no tiene nadie más En el mundo ¿Sabes? Hombre Si te suscribes Sí, quiero decir Pero lo creamos nosotros Hacemos el vídeo nosotros Y tal Y... Está guay, tío Me encanta ser parte de... De esta manera De Isaac Joder Es uno de mis juegos favoritos Y poder crear estos mods Me está molando un montón Adrenalina Me la va a llevar Porque es Spoon Y podemos tener un poco la... Uy... Ese uno más uno La posibilidad de conseguir más... Coño El número seis Dorado Vale Efecto duplicado Más de 10% probabilidad de pactos Previene que Krampus Aparezca en los pactos del demonio Los pactos del demonio siempre... ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre se convertirán En salas especiales del demonio Con enemigos Objetos Y de uno a tres corazones negros Eeeh... Esto está roto, cabrón Me quiero llevar eso, eh Your son has been corrupted by sin He needs to be saved Vamos a seguir, vale Pues hemos encontrado la pildorita Ahí nos queda la llave, la bomba El saco De todo, tío Bueno, por lo que estuve leyendo las... Una crítica que tiene el mod Es que parece que... Aparecen con muchísima frecuencia ¿Vale? Los... Los... Los enemigos estos Aparecen con mucha frecuencia Y si tienes el tiny sac Más todavía ¿Vale? Si no me equivoco Los enemigos no sustituyen Los... Los chiquitines estos No sustituyen a otros Simplemente aparecen Uh... Y ya está Y si no les matas Supongo que desaparecen Quiero probarlo más adelante A ver si será alguno Y no sé en qué pisos estarán No sé si estarán en todos los pisos No sé si está solo en los primeros pisos No lo sé Vale, aquí termina un corazoncito, eh Puerco Me gusta la cabeza de Bob La cabeza de Bob la buffaron, ¿verdad? En Repentance 185 más tu daño Y crea nubes de veneno La cabeza de Bob está rota, eh O sea... Poca broma con eso Espera, te voy a coger La batería que queda ahí La cogeré después Toma Este es el que va deprisa, ¿no? Tengo que tener cuidado Coño Vale, si haz una sola carga La hostia de rápido ¡No! ¡Qué asco! El monedero A ver, hay muchas cosas Que me quiero llevar, eh De la tienda, quiero decir He perdido velocidad de movimiento Mira, este uno más uno ¡Qué rico estaría! Vale, esto me gustaría llevármelo Y lo que nos vamos a llevar también Es eso ¡No! Me ha cargado la cabeza Pensé que me cargaría la Prior Card Soy imbécil ¿Eh? ¿Por qué no está ahí la sala Super secreta, tío? Bueno, vámonos Ah, mi nariz ¡Tam! ¡Tam! ¡Mira el de la bomba! ¿Desaparecerá? A ver ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Qué guay! ¡Tienes que matarle en... En un tiempo límite Y desaparece super guay ¿Sabes? ¡Puf! ¡Qué chulo, tío! Claro, y lo complicado Es que huyen de ti ¿Sabes? Bastante rápido, además Quiero ver los demás, ¿vale? Hay de batería Hay de llaves Hay de monedas O sea, curraos No, lo siguiente ¡Míralo! La carta ¡Ja! ¡Qué lindos! Rueda de la fortuna ¡Qué chulada, tío! ¡Ah! Cerdo Vale Mmm... Me gusta realmente esto, ¿eh? 5% de probabilidad De ganar un corazón de hueso Cuando recibe daño A ver, se va... Se va a aplicar Muy pocas veces, seguro Toma, tonto ¡Ay, ay! Al venenito, al venenito Imbéciles ¡Tío! Voy a morir Voy a morir, ¿eh, gente? Voy Eh... Sin ninguna duda A morir En breves ocasiones, chicos Aguanto, aguanto, aguanto ¿Dónde puede estar La sala secreta, mis panas? ¿Puede haber algo aquí interesante? El penny que he chupado ¡Uh! No está nada mal, ¿eh? El swallow penny Me gustaría coger eso Vale ¡Uf! Así protejo el corazón blanco No voy a entrar al boss Hasta cargar la cabeza, ¿eh? La habitación secreta Podría estar aquí abajo, ¿eh? Dime que sí, por favor Thank you Vale, no está mal The fool The carryout Reina de corazones ¡Bien! Vale Esto lo voy a utilizar ahora mismo ¿Sabes? Dios bendito Moraría mucho encontrar Una máquina de sangre The fool Voy a llevar The carryout The fool Y lo otro que era Will of fortune A ver, la will of fortune Podríamos ponerla A la hora de poner una bomba De hecho, tendría que haberlo hecho Al entrar aquí La pones Aprovechas la bomba Para abrirla tal ¿Hago poco daño? Ah, tengo 250 de daño Claro, tengo buen tier delay Pero tengo una mierda de daño, ¿no? Es verdad No recordaba que hacía más tema, tío Bien ¡Tío! Bueno, worth it ¡Eh, momento! ¿Puedo sacar corazones infinitos? No, porque al cogerlo lo voy a perder Claro, cada vez que coja la batería La voy a perder O sea, voy a perder corazón blanco Menos que lo proteja, ¿no? Ah, ya sé yo Y la sala del tesoro Es la roja Soy imbécil ¡Uh! Sackhead Estaría muy bien ¿Aquí qué hay? ¡Oh! Pero Keeper Sack No me funciona, ¿no? ¿Coger esto cuenta Para Keeper Sack? Oh, Keeper Sack, tío Voy a probarlo después Un momento Tengo una idea, ¿eh? Aunque no sé si funciona Igual muero Mira dónde está la batería, tío ¿Qué hace ahí? ¡Buen combate! ¡Buen combate! Vale, un corazoncito Bien Esto me gusta Me pica la mano, chicos Cambio en Conception No está mal, ¿eh? Cambio en Conception Por favor Oye, el trinquete este Es de un mod, ¿no? No lo recuerdo Con el daño que tengo, tío ¡Buf! Cambio en Conception Shade Cambio en Conception me gusta, ¿eh? Pero no me lo va a llevar Vale, hagamos una cosa Y quiero probar A ver Me voy a llevar Keeper Sack Ahí va Keeper Sack suelta cositas Esto puede ser una triunfada O una cagada, ¿vale? Atentos ¡Qué cabrones, eh! Y no me ha aumentado nada, ¿no? No me ha aumentado nada, tío ¡No! Keeper Sack no funciona Me duele el... ¡Uh! Me duele el pecho ¡Uh! ¡Oh! Pero la máquina de donaciones A ver, me puede dar un corazoncito, ¿no? Pero... Creo que no merece mucho la pena esto, tío Vale, me gusta BF Me gustaría mucho llevarme BF Segundo Eh... Los corazones donde los tiré Creo que aquí, ¿verdad? En esta sala secreta ¡Papam! Correcto Voy a llevarme algo de esto De full, por ejemplo ¡Papam! 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 ¡Ah! Voy a... Voy a llevarme BF Y... Nos vamos, ¿no? Vale, un corazoncito Muchas gracias Esta es la mierda más suprema Tanto de daño como de todo No puede ser, tío Hay lágrimas que te lo juro Que no entiendo cómo me dan Es una cosa monstruosa Pues estoy muy jodido, eh Como no consiga algo de aumento de daño No sé cuánto tiempo voy a sobrevivir con 250 de daño, ¿sabes? Honestamente, I don't know Por favor Necesito algo de daño Casi me vuelven a dar No recuerdo si el trinket este del 6 Que evidentemente es un guiño al 666 El número de la bestia y tal Esto no sea mal No sé si era de un mod O era del juego base, tío No lo recuerdo, eh Perdonadme No me acuerdo ¡Ole! Los caracoles Vale ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Correcto De 12 No hay roca marcada ¿Esto es una roca marcada? No, no Tears up Bien Maravilloso Vale, ¿puedo darle el TNT desde aquí? Sí No daño Tears up está bien ¡Joder! Pero hace falta un poquito de daño Porfa Aunque sea 5 ¿Vale? ¡Dios! ¡Lo que está costando esto! ¡Loco! 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 ¡Qué difícil! ¡Coño! Es que no puedo No me lo voy a pasar Me voy a morir Es muy difícil En Sheol y tal El sigilo del conocimiento Es la polla ¿Vale? Y PHD también Aquí no hay nada que me interese ¿Me puedo llevar algo de aquí? Es que me encantaría A ver si fuera el conocimiento Pero quizá PHD Se me está muriendo Se me está muriendo más Tema Fíjate Está como Vale, tengo dos hits ¡Hostias! Terrible 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 Sala Terrible Sala ¿No hay corazones en ninguna parte? Es que claro, tío Me he comido tantos ítems Que no me valen Me he comido tantos ítems Que no me valen Que al final Me he ido a la mierda Adrenalina El... El Keeper Sack Estaba claro que me iba a morir Esa ro... ¡Uh! El de la moneda Moneda de suerte, nice Es que ha sido muy trágica Esa run, eh Keeper Sack Claro, yo me arriesgué con Keeper Sack Y digo, me como tal Puedo cogerlos con Kerioth Nada, tío Damocles Nada, Damocles va a ser muy trágico también, eh Y además hará aparecer Objetos de los de tener que pagar, ¿no? En la sala del tesoro, por ejemplo Me lo puedo llevar, tío Arriesgarnos Why not? Ven para mí Va, nos arriesgamos con Damocles Es una mala jugada, eh Oh Casi Es que creo que lo que peor llevo de más tema Es este 2,5 de daño, eh Su puta madre Qué poco daño A ver Me habéis dicho que los daños de entorno No activan Damocles, ¿verdad? Mira ese Sintol, papá Mira ese Sintol, papito Mira ese Sintol No voy a poder cogerlo Como duele en el pechito ¡Uh! Vale, yo supongo que el boss me hará aparecer dos pedestales, ¿no? Entonces será bastante worth it, al menos por ese lado El Damocles Valdrá la pena el riesgo, ¿no? Uf, el cabezón este, tío Vale, si te disparas de aquí no te puedes mover, ¿no? Ah Muérete ya, pesado Vale, bien Daño Un poquito de daño, gracias Papeles del divorcio Esto Vale, ¿qué queda por encontrar? La tienda ya la encontramos Hay un cofre dorado Eh... Sala del tesoro Que puede estar aquí Sala del tesoro Sala de esta Secreta Menuda habitación ¡Eh! Que pena, tío De habitación, ¿eh? No podrá aprovecharla como es debido Vale, la pre-dincar la activamos abajo Ahora el cruzar nos dará un corazoncito Ok, y aquí lo activamos Le sacamos doble beneficio Vale, hemos visto la bomba La carta La píldora Uh, el cáliz dentado Vámonos Y... ¿Qué más hemos visto? La carta La píldora La bomba Hemos visto unos cuantos Punto Vale, es una putada Ir muy despacio ¡Olé! Estaba esto ya calculado, ¿eh? Esa explosión estaba calculadísima Buenas tardes Mierda Es que Te juro que hay salas, tío Que como no vueles Joder Hay salas que como no vueles Te comes una mierda, tío ¿Qué cojones es esto? Prescription Esto es algún mod, ¿vale? Las píldoras tienen probabilidad de convertirse En una dosis diaria Con un boost de tu daño Te da un daily dose cuando lo recoges A ver, prescripción Vamos a cogerlo Daily dose Más 10% de daño Solo puedes tomar una por piso Más 0.36 de daño No sé qué mod es ese, ¿eh? Posiblemente sea el vitamin Tendría sentido, ¿no? Que fuese vitamin Tendría sentido que fuese vitamin Joder Qué buenos objetos Sobre todo volar Volar y la grima Buah, qué bueno Volar El 1 más 1 Y el La La esta La esta negra Qué bueno Me vendría bien Unas cuantas baterías, ¿eh? Para sacarme unos corazones extras Y coger todas esas cosas Qué guapo Lo de la dosis diaria, ¿no? Porque no existen Las píldoras de De daño, tío Hasta ahora no han existido nunca Y siempre me había preguntado ¿Por qué? Quizá porque igual es un poquito Desbalanceado, ¿no? Una píldora de daño Aunque si le das una Un daño hacia arriba Muy bajito Incluso un 5% Está bien Vale, ahora me siento Más dispuesto A pasarme esta run ¿Vale? Incluso con Damocles Básicamente porque tenemos daño Sin daño Estaba siendo Una Sufrición De hecho voy a llevarme La vela negra Creo que es lo que menos necesito Uno más uno me gusta Pero me voy a llevar esto Volar y lagrimas espectrales Me gusta La cara ¡Tarán! Ay, Baby Plum Qué pesado ¿Sabías que si no le pegas a Baby Plum Viene a tu Discord Y te hace un mod del Isaac? Está roto el cabrón, ¿eh? Qué pesado es A nadie le gusta Baby Plum O sea, al principio eras gracioso Porque eras muy mono y tal Pero luego ya Nadie te aguanta Baby Plum ¡Uh! Doble Tears Up Qué rico ¡Uf! Delicioso Aquí no puedo coger ¡Uh! Eucarist habría estado bien Y Pascal Candle Habría estado increíble, tío ¡Ve la Pascal! Y me sale Gabriel La madre que te parió Si os estáis preguntando Qué es ese Holy Mantle Más tema gana Holy Mantle Cuando entra en salas de Los Ángeles ¿Vale? Ojalá tener fe en algún día Desgraciado Como te odio Vaya dogeación Vaya dogeación Vaya dogeación Este fue un objeto Bastante, bastante malo Y... Nos vamos Vaya mierda Todo, tío Qué pena no poder coger Ni la vela Pascal Ni lo otro, tío ¡Eh! Me ha aumentado el daño, ¿no? Por la... Por la prescripción La prescripción médica Dios, si tenemos un montón De Tier Delay ¡Dios! Buenos ítems llevamos, ¿eh? Muy buenos Estoy bastante rotito ya, ¿eh? Buenas cosas como son A ver ¡Una trampilla! ¡Ah! Ha activado la pala ¡Ey! Esto podría estar bien, ¿eh? Coño ¡Ole! ¡Eh! Me ha dado una carta Rueda la fortuna Por favor No voléis así a mi mismo lado Si sois tan amables Ok Corazones ¡Oh! Con Cushion Estica analógico El estica analógico Te daba Tier Delay, ¿no? Pero creo que ya no tengo... No tengo hueco Para Tier Delay Get out of jail Free card Abre todas las puertas En la habitación actual Nos podríamos llevar esto A ver Podríamos ponerle Rueda la fortuna aquí Reventarla Porque es lo único Para lo que vale Cinco efectos de... De eso Vamos a activarlo Daily Dose Burp Tears Up Burp Creo que no funciona, ¿verdad? El Tears Up tampoco Pues está al límite El Daily Dose No funcionará, ¿no? No No puedes tomarte dos En el mismo piso Vale, quería probarlo A ver si funcionaba, ¿vale? Está un poco roto El Daily Dose Porque te aumenta El 10% O sea, no te aumenta Un valor fijo Te aumenta uno porcentual Por lo cual Cada piso te va a aumentar más Y si en ese piso Has conseguido daño En el siguiente te va a aumentar Está roto La prescripción, ¿eh? Tenemos un corazón Tenemos un corazón Tenemos un corazón Eh... Yo que sé Voy a poner temperancia aquí, tío Vale, no abusemos Que no tenemos mucha vida Así que tenemos vida Así que tenemos Un Lucky Penny Qué rico ¿Te puedes romper, por favor? Hace tiempo que las máquinas de sangre No se rompen, tío Hace tiempo que no se rompen Bueno, deja todo eso ahí Ya lo cogeremos Vamos a buscar Todo lo que nos queda ¿Vale? Get out of jail Joder, como disparamos Me falta Polifemus Aquí, ¿eh? Uf, cuidado con la mosca blanca No sé si es la primera vez que me muero O me hago daño Con las mosquitas blancas No la mosca que sale cuando la rompe Sino la blanca, ¿sabes? Full tonto ¿Mayimurru? Eh, el del corazón El bichillo del corazón Lo que lo he matado muy rápido Era una amalgama de corazones Está muy guay Puede darte uno podrido Uno rojo Uno azul Uno negro Cuando le matas Mierda Mierda Vale, eh Bob's Rotten Head Pues voy a tirarlo aquí Ole No me interesa nada No me interesa nada No quiero nada de ahí No quiero nada de ahí No puedo llevarme nada, ¿eh? Es una locura Intentar coger algo Coño, monedas de 5 Pero Como si no hubiera un mañana No debería utilizar el Dead Sea Scroll Porque si tengo cargas Del activo No se me carga el del pocket Que es este ¿Sabes? La player card No se La estoy cagando Ah no, si que carga Cargan los dos Me lo he inventado Carga ambos Curioso Pensé que te cargaba uno u otro En plan Elige, wey Elige, wey Daily Dose Voy a guardarla, ¿vale? Ematemesis Retrovisión Vale, me va a llevar esto La Daily Dose Por el siguiente piso No ¿Pero para qué? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero la Daily Dose? Si en el siguiente piso Ya se me activa ¿O me puedo tomar dos? Bueno, aseguro que en el siguiente piso La consigo O sea, puedo tener La que se activa Cuando paso de piso Y también la píldora I don't know Mira el de la runa Me puedo morir Con la tontería Speedball Speedball Píldora de cafeína Bueno Vamos a ver ¿Esto qué es? Eguaz Esto te abría una trampilla O un camino hacia abajo ¿No? Un camino hacia abajo Vale, veamos Bueno, da igual No voy a buscar lo que falta Por culo Aquí hacemos así Pam Y bajamos de piso Me puedo morir, eh Estoy recibiendo mucho daño Y Damocles está ahí Calentito, calentito Vale, la Daily Dose Un poco más de Tearsop Pero el Tearsop ¡Eh! El dinero de 10 Qué guay, tío Me gusta mucho el mod, eh Tremenda idea Tuvo el amigo El amigo de YouTube, chicos El chico que dejó el comentario Que no recuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba? Emanuel Grande, Emanuel Tremenda idea, eh Te marcaste Que parece que nadie la vio Solo yo Porque no tiene ni un Bueno, tiene like Uno solo Pero, Emanuel Me encantó tu idea, tío Y mira ¡Mira el de la batería! ¡El de la batería! ¡Ah! Batería chiquita, güey Estamos en Cuevas 2, ¿no? Vale Mierda ¿En qué me he transformado? Espérate ¿En qué me he transformado? ¡Ah! En Spoon Revientas, por favor Amalgama Recordad que cuenta Por uno de cada De cada transformación del juego, eh Entonces tenía dos jeringuillas Fuck Triple shot Con casi 5 de tier delay ¡Mama mía! Vale Yo no debería perder esta run, eh Bajo ningún concepto Vale La daily dose Perfecto ¿Funcionará? Sí que funciona, tío Sí que funciona Sí que funciona Vamos, señor Recordad que vamos a por The Beast Bueno Acuérdate tú, Harriet Que eres tonto Aunque no recuerdo si ya yo hice The Beast En el primer vídeo de Amalgama De Amalgama De más tema No recuerdo Eh, voy a llevar Gimpy Muy buen ítem Da igual Voy a hacerlo Y así se refleja en la En la Completion Marks Tío Nos sale Magi Murphoon El que no ha salido Es el saquito Eh, la daily dose Hay que buscar aquí Get the free jail Donde utilizarlo, ¿vale? A ver si hay un desafío de voces Un desafío de voces Estaría increíble Para poder abrirla La daily dose Pero bueno Basta Vale, ahí no necesitamos nada Caja de mudanza Está bien ¡Uh! Esto sustituye a los corazones rojos ¿No? Vamos a coger esto Vale, no está mal ¿No? Somos unas bestias Somos un poco bestias ¿No? ¡Mai Murru! ¡Tío! ¡Mai Murru! Aquí sí ¡Mai Murru! Bien Es Pelunca el hat Está muy bien Esto es una mierda ¿Mai Murru? No Eh, sala secreta No sé dónde puede estar ¿Eh? Mira, la get free of the jail No sé qué Por culo Me llevo la daily dose Activamos esto Más tema con Damocles Está un poco broken ¿No? Más tier delay Pero ya no me va a subir más ¿Verdad? Me ha subido Shot speed Esto es vida Estoy intentando entrar aquí Estoy intentando entrar El demonio Tío O ángeles Demonios Va Siempre vamos a por ángeles Tío Mira Voy a llevar a culo a Rift Que está bastante guay Siempre entramos a ángeles Que es que yo soy un Angel Enjoyer ¿Sabes? O sea Más Angel Enjoyer Que yo no hay En el mundo Mi dosis diaria De cocaína Eh 95 de daño ¿Eh? Thank you No soy muy fanático Del ocular Rift Pero ¡Wow! El flush Vale Esto está bastante OP Project card Vale Tenemos libro de los secretos Que está muy Porque muy bien Libro de los muertos Que me da bastante igual Bookworm La Biblia Somos Serafín ya Y Lemegetón ¿Me llevo el Lemegetón? El Lemegetón está broken Cabrones Sí Porque En la guillotina No me funciona Contra The Beast Sala secreta De Megetón Eh Maimurru Pivot Me gusta Rock Button En la sala secreta Pues muy bien Pues muy bien Hay que hacer esto Para que se nos cargue la Coño La Player Car Que no me salía el nombre Tío ¡Ole! Rock Button Bueno, ahora hay que mantener el Rock Button Porque podemos perderlo fácilmente No soy malísimo ¿Sabes? Mayuna Aquí roca marcada, eh Y de las duras ¡Oh! ¡Qué locura, tío! Joker No está mal Pero ¿a dónde me lleva el Joker? ¿A qué sala? A ver Bueno 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 No me hago responsable Si os explota una arteria en la cabeza Ahora mismo, gente De lo que estamos presenciando La dosis diaria me va a dar como Uno de daño ahora, ¿no? En cada piso Una Crazy cura, ¿no? ¿Qué es esto? Retreat Inmunidad a los Spikes ¡Ah! Voy a cogerlo únicamente Por si no lo he cogido nunca Espérate Que tengo que gastarle Megetón, tío ¿Voy a gastarlo en sala secreta? No vale la pena, ¿no? Ya tenemos Rock Button Que es lo único que nos interesa Voy a gastarlo aquí ¡Pum! Cold Blood Killing Machine ¿Qué era Cold Blood? Sangre helada Vale Harry, acuérdate Que vamos a por The Beast ¿Vale? Acuérdate Uh Feels like I'm walking on sunshine Me confundí Vale Vale, bastante Enjoyer Eso no lo queremos Y... Vamos a limpiar un poco más, ¿no? Además está aquí la sala secreta Bueno, tú me puedes dar cositas Y con el Damocles Triunfadita, ¿no? ¿Ves? Bueno, un poco pocho No soy muy fan de las cadenas de Sansón Porque a veces te la pueden liar, ¿eh? Te la pueden liar bastante las cadenas Te explotan cuando... O sea, golpean algo que no deben Un barril o algo Ah, vale, el pacto El pacto sangriento Que no me ha dado casi nada de daño Porque tengo un corazón, ¿sabes? Bueno, tenemos el Caliph también Que también es daño Mira, Get Free Jail Aquí ¿Han tocado el fuego? Porque ha sonado, ¿no? Como si tocasen el fuego Vale, Brewer Card Hay que buscar The Fool La mosquita del dinero ¿Lo has visto? Qué lindo, güey Me siento como un niño chico Cuando pruebo algún mod nuevo ¿Sabes? Y un mod... Además, que me guste Y un mod hecho por nosotros Buah Qué ilusión, ¿sabes? Vale, ¿dónde vamos? Aquí Vale, perfecto Aquí está The Fool Thank you, bebé ¿Y eso qué es? Justice Bueno Justice Buen combate Fiera Es que voy muy fuerte ya Voy demasiado fuerte The Twins No No es un mal trinket Pero si te lo dan gratis Vale, tal Pero, eh, puta mierda Ole Glitch Crown Hostia, la Glitch Crown Qué locura Mirad esto Vale Esto es una mierda, coño Me puede llevar la espina ¿Sabes? Ahí va No funciona como yo quería que funcionase Aquí me puede llevar los nudillos Que los nudillos están en... Después de Bumbo Sí Pero, hey ¿Por qué no funciona? Igual lo hago muy rápido, ¿no? Ahí va Eh, mira El de la amalgama de corazones Miradlo Está asco, ¿no? Tanto el asco Pero está guapísimo Igual es que me muevo Muy deprisa, claro Entonces Cojo lo que no debo coger En un mundo sin ti Yo veo la luz Eh, roca marcada ¿Tenemos de full? Tenemos de full Un abrazo, mother ¡Coño! ¡Coño! Cerdo Bueno, cerda Vale, aquí quiero Eh, el látigo Que está después de El pijama Vale Entonces tengo que Correcto Pausar En el que quiero Eh, da igual cual coja Porque lo voy a perder ahora Uh, espérate 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 Tenemos incubus Que es la polla Tenemos la maldición De, de Saturno Que no me acuerdo Que hacía Creo que tienes que tener Cero corazones Y no sé que historia, ¿no? Pero yo quiero Incubus Que incubus Está después del altar Ahí está Me he pichado sin querer, eh No quería hacerlo Porque puedo morirme Ten cuidado, querido Aquí queda ahí ¿Qué has cogido, mongólico? He cogido vasculitis Que asco No quería cogerlo Ha sido sin querer Vale ¿Cuántos rayos Dreamstone tiramos? Unos pocos, eh No los suficientes Roca marcada La acabo de ver Hay un reloj ahí Ahí de todo, eh La Skull Bag Está Hive Mind Da igual No va a coger nada Socorro Estoy bien, estoy bien Sale esa caleta Player card Remegetón Grit Gullet Dinero Vida Esto era Libro de los muertos Que podemos activarlo aquí Y esto es Justice invertida Ah, fucking Eh, rock button real Rock button real, eh Eh, la dosis de daño No me ha subido nada, eh El daño Mmm Me gusta ese Black Lotus Vale, a ver si lo hago mejor con el rock button Que rock button está Después de la cosa azul, ¿no? Me vendría bien Un objeto de Una vida hacia arriba ¿Sabes? Una vida extra Algún objeto de vida extra Me vendría muy bien Yo veo la luz Rango No nos hace falta Damocles, Damocles Dios, me acabo de poner muy nervioso Buenas, eres Vale, tira para allá La caos cara Vale, nipstick Bloodcloth, ya smother Spent it It's gone It's gone How could you have spent your savings? El de la bomba Ay, no sé si lo habéis visto Era muy chiquito Eh, nada Olé Vamos rápido, eh Ace of hearts Diem press Nada Tenemos la caos card ¿Sabes? Ah, pero la caos card Creo que no funciona Contra The Beast ¿No? Como tampoco funciona Contra Delirium Por ejemplo Creo Este ítem Está muy bien Creo, eh El del saco Ha salido el chiquitín del saco Retroceded, ¿vale? Y poned pausa Para que lo veáis Es que, claro Me he murfeo todo muy rápido Voy muy fuerte No respeto la vida humana Bueno, ni la vida monstruo Tampoco Me ha caído Damocles Por la cara ¿No hay corazones aquí? Ah, vi una caca arcoiris Ahí que he reventado Vale, pues vamos con cuidado Vamos con cuidado Growth hormones Vale, algún corazón En algún lado Gracias Me siento más tranquilo Gracias ¡Eh! Míralo El del saquillo Bueno, ahí se ha visto Un poquito mejor, ¿no? Lo he vuelto a matar Muy rápido Pero ahí estaba Ahí estaba Son muy bonitos Los sprites Que han creado Muy, muy, muy bonitos You are insane Just taken just too far Pray for your salvation Vale Vale Vale, dame cositas Uh Que he soltado Uno de vida ¿En serio? Bueno Magician está bien Ah, un momento Rompe aquí ¡Olé! Bueno Ah Espérate, la he subido Ah, por aquí Por aquí Uf Dios santísimo Cuatro de daño me ha dado, eh Y eso con rock button No lo pierdes nunca Camo undis Eh Una mierda Camo undis Los de camuflaje Eso que son una mierda Eh, ya no me han dado La dosis diaria, ¿no? Supongo que estos pisos No cuentan Vámonos El último Eh, la llavecita ¿La habéis visto? Your son Needs you Eh, tengo hipo Please, please Don't leave us Eh, dinero Me gusta No me vale para nada Pero me gusta el dinero Tío Vale Vale Vale, vámonos No sé si ha matado a The Beast ¿Sabes? Con este personaje Igual sí No me acuerdo ¡Pum! Lo bueno Tenemos aquí Cuidado Una camita Y nos curamos Nos curamos enteros, papito De Magician Tengo dos Magician No, tengo una He dejado la Chaos Card Efectivamente Porque yo creo Si no me equivoco Si no recuerdo mal La Chaos Card No funcionaba ¿Verdad? Con The Beast Como tampoco funciona Con Delirium Vale, buen combate Coño Que venía por el otro lado Asqueroso Vale, está muerto Estamos un poco Rotos ¿Eh? Magician Que locura ¡Qué locura! El Brimstone Con Tier Delay ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! No te quedes ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes ! porque me ha caído Damocles y me he salvado con el collar de Guppy, ¿eh? O sea, me ha salvado el collar de Guppy. No llego a tener el collar de Guppy y habríamos perdido la run. One friend. Poco se habla de eso, ¿eh? Todo como le baja la vida, ¿no? ¡Dios! Blood Explosion. Durísimo el combate, ¿eh? Durísimo el combate, durísimo. Vale, pues más tema. Otra marquita para Completion Marks. Y este ha sido, bueno, por ahora, el mod más grande y más chulo que hemos creado. ¿Vale? Idea vuestra. Si tenéis más ideas, recordad que en el Discord, en el canal de CreaunMod, podéis dejarlas. Hay muchísimas, ¿vale? Tenemos que ir cribando y cogiendo una de vez en cuando porque, a ver, crear un mod como este, por ejemplo, lleva, como veis, 5 o 6 días de trabajo. Pero vale la pena, vale la pena. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis otros vídeos antes que este. Dejad un like, un comentario, esas cositas. Que lo hayáis disfrutado. Este mod lo dejaré en el canal de IsaacMods. Y... poco más. Nos vemos. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. 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 Gracias.